Indudablemente que en esta situación uno se pone un poco sentimental y un poco fuera de lugar. Porque yo lo que recuerdo de Juan Justo Amaro eran los últimos cinco años, festejar el cumpleaños de él en un club con su botellita de vino, cantando, bailando, toda la gente bailando. Ese es el recuerdo que tengo. En la política, recuerdo en las internas, cuando nos encontrábamos de vez en cuando en Montevideo, en el despacho del senador Amorín, y yo pidiéndole consejos. Y esos consejos me llegaron profundamente porque fueron consejos muy sanos. Consejos de todo lo que después iba a venir. Lo duro que es la política y el temple que uno tiene que tener para poder hacer política, política sana y una política social, una política que sea de la gente y para la gente. Y esos son los recuerdos que tengo de Juan Justo Amaro. Después Juancito fue uno de los impulsores de que yo fuera candidato a la intendencia de Canelones. Una intendencia bastante complicada para poder lucharlo con el Partido Colorado. Pero eso fue lo que me enseñó la familia Amaro. La familia, una familia luchadora. Recordemos todo lo que pasó Juan Justo Amaro, todo lo que pasó Juancito. Todo lo que se pudo demostrar que la familia Amaro es una familia honesta. Y eso es lo que hay que recalcar. Y eso es lo que la lista 22 y la gente de la lista 22 tiene que recordar y luchar por siempre. Que la lista 22 y sus iniciadores de la lista 22 son gente honesta. Y eso es lo que es el Partido Colorado en su conjunto. Un partido de gente honesta. Entonces hoy, en frente a los restos físicos de don Juan Justo Amaro, lo que hay que simplemente decir de mi parte es muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Juan Justo Amaro. Muchísimas gracias a la familia Amaro. Y muchísimas gracias a la lista 22 por siempre. Cuando venimos de Canelones nos acogen y de muy buena manera. Así que muchísimas gracias.